Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, entre otras noticias, vamos a ver cómo se entromete el Paris Saint Germain en el fichaje de un crack europeo por parte del Barcelona y lo último del futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! Analizar la primera noticia y vamos a ver si Filipe Coutinho puede llegar al partido de Liga contra el Atlético de Madrid. El centrocampista brasileño sigue recuperándose de su lesión y este martes hizo trabajo en el campo de la ciudad deportiva John Gamper con el objetivo de reaparecer el próximo partido de Liga ante el Atlético de Madrid previsto para el sábado 21 de noviembre. Coutinho, que se lastimó el bíceps femoral de su pierna izquierda en el Clásico ante el Real Madrid el pasado 24 de octubre, está aprovechando el parón de la competición por los compromisos de las selecciones nacionales para ultimar su puesta a punto. El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, ha perdido esta semana hasta 13 futbolistas que se encuentran concentrados con sus selecciones y este martes dirigió un entrenamiento con solo 10 jugadores del primer equipo, con Ter Stegen, Piqué, Aleñá, Dembélé, Ricky Puig, Neto, Jordi Alba, Mateus Fernández, Umtiti y Junior, además de Mingueza, Jandro y Arnau Tenas del Barcelona B. La plantilla azulgrana volverá a ejercitarse este miércoles a las 11 horas en las instalaciones de San Juan de Espí y a continuación disfrutará de 4 días de descanso, por lo que ya no volverá al trabajo hasta el próximo lunes, por tanto, les dará un descanso. Koeman a los jugadores que están en Barcelona, vamos a hablar ahora, chicos, de un canterano del Barcelona de Pepe Reina que recomienda un fichaje, en concreto, a Barcelona y Real Madrid. Durante una entrevista concedida a la cadena SER, el experimentado meta español Pepe Reina, ha asegurado que el polaco Piotr Cielinski, de 26 años, actual compañero suyo en la Lazio, encajaría perfectamente en cualquiera de los dos grandes clubes de la liga española. Comenta al respecto, hay un jugador que me tiene enamorado desde la primera vez que le vi que es Cielinski, el mediocentro del Nápoles, es jugador para estar en el Madrid, el Barcelona o alguno así, es un fuera de serie. Por tanto, aquí dejamos constancia de la recomendación de Pepe Reina al Barcelona y al Real Madrid, Piotr Cielinski. Vamos a hablar ahora de Miralem Pjanic y es que vamos a ver sus declaraciones tras los primeros meses como azulgrana y es que el centrocampista Bosnio del Barcelona ha realizado unas declaraciones desde la concentración de su selección durante este parón internacional con las que ha querido hacer repaso de sus primeros meses con la camiseta de conjunto azulgrana, la cual no está pudiendo lucir desde el once inicial de Ronald Koeman, toda vez que por el momento tiene un rol de suplente habitual que no está terminando de gustar al exfutbolista de la Juventus de Turín. Comenta al respecto, no me conformo con estar en el Barcelona, quiero dejar huella, estoy en el mejor club del mundo y con el estilo de juego que siempre he querido jugar, pero obviamente no estoy satisfecho porque yo lo que quiero es tener la oportunidad de ganar los grandes títulos, ese es mi objetivo. La idea del equipo es la de ser los mejores y aspirar a ganar grandes cosas esta temporada. La llegada de Pjanic al Barcelona tenía la intención de reforzar la posición de un Sergio Busquets, que siempre ha estado demasiado solo en los últimos años, hasta tal punto de que muchos pensaron que el jugador bosnio tendría la oportunidad de dar el salto al once inicial, aprovechando el mal momento del jugador español, algo que no ha sucedido por el momento, siendo Busquets indiscutible para Koeman, dejando en un segundo plano a Pjanic, que veremos si es capaz de asaltar dicha posición en algún momento a lo largo de la temporada. Por ahora lo único que está consiguiendo Miren en Pjanic es ser la alternativa de Sergio Busquets y Frenkie de Jong. Vamos a hablar ahora de la intromisión del PSG en el fichaje por parte del Barcelona de un crack europeo, y es que desde hace mucho tiempo la tensión entre Barcelona y PSG ha ido creciendo por las múltiples pugnas, entre ambos por llevarse a jugadores. Desde que en Barça se intentaron fichajes como los de Thiago Silva, Martiños o Marcos Berratti, pertenecientes a los parisinos. La respuesta fue que Neymar acabó en el PSG tras el pago de la cláusula de rescisión, algo que todavía incrementó más la guerra fría entre ambos. Desde entonces el Barcelona se intentó llevar a Ariane Rabiot, gratis del PSG, y el cuadro francés intentó torpedear la llegada de Frenkie de Jong al Barcelona. El episodio se cerró tras los múltiples intentos del club azulgrana para tratar de hacer regresar a Neymar sin éxito, aunque también con algunas intromisiones por parte de los galos en algunas operaciones de los culés. Según las informaciones publicadas por el medio de comunicación francés France Football, organizador anual del Balón de Oro, en 2021 podría haber una nueva guerra entre el club azulgrana y el francés por uno de los futbolistas que posiblemente se convierta en el gran caramelo del mercado de fichajes de verano, David Alaba, que acaba contrato con el Bayern de Múnich en junio de 2021 y llegaría gratis. A sus 28 años David Alaba es de los pocos jugadores en el mundo que puede actuar en casi cualquier posición sin bajar el nivel. Se trata de un futbolista de primera línea que puede jugar de central, de lateral izquierdo, de volante zurdo y de interior con recorrido, siendo uno de los mejores especialmente cuando juega en defensa. Es por ello que se le están acumulando los pretendientes. El PSG es el último equipo interesado en hacerse con los servicios de Alaba, pero no será el único rival del Barcelona en la carrera para conseguir la llegada del austriaco. De hecho, uno de los favoritos para poder llevar a cabo el fichaje es el Real Madrid, aunque también hay clubes interesados de la Premier y de la Serie A, por tanto, aquí dejamos la intromisión del PSG. Vamos ya para finalizar, chicos, a hablar del futuro de Leo Messi. Y es que si hay un jugador que sin duda alguna mantiene en vilo al fútbol mundial por su posible cambio de aires durante el próximo verano, ese es Leo Messi, cuya situación en el Barça sigue siendo toda una incógnita, después de que el propio futbolista argentino decidiera continuar un año más en el Camp Nou, donde siguen sin haber alcanzado un acuerdo para renovar el contrato de su mayor estrella, alimentando así las esperanzas de Manchester City e Inter de Milán. A pesar de que todos los rumores apuntan a la posible llegada de Messi a Lecigat Stadium para reencontrarse con Pep Guardiola, el cuadro nerazzurro no pierde la esperanza de convencer al astro albiceleste para que ponga rumbo a Giuseppe Meazza para terminar de completar ese proyecto deportivo que tiene como principal objetivo devolver al equipo italiano a lo más alto, tanto en la Serie A como a la hora de jugar en Europa, todo ello después de una sequía en cuanto a títulos que dura ya más de 10 años. Y es que Lautaro podría ser la baza del Inter para fichar a Messi, el delantero argentino estuvo cerca del Barça en el último mercado de fichajes, pero la delicada situación económica del club azulgrana y las exigencias de la entidad italiana hicieron imposible el acuerdo, lo que retuvo a Lautaro al menos un año más en un Inter que ahora podría aprovechar la baza del atacante de 22 años para llamar la atención de Messi y que éste decidiera probar suerte en Italia a partir de la próxima temporada, en lo que sin duda alguna sería todo un pelotazo en el mercado de fichajes, no sólo para la Serie A sino para el Inter de Milán que confía en sus posibilidades para completar uno de los mayores fichajes de la historia. Por tanto chicos, ahí dejamos la posibilidad de un posible fichaje de Messi por el Inter de Milán. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que Leo Messi a final de temporada podría recalar en el Inter de Milán? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!